El tema de la violencia de género Por ejemplo, allí también tenéis grandes problemas con las denuncias falsas de violencia Y allí también sucede que cuando una mujer muere, resulta que grandes dramas, minutos de silencio, etc. Y cuando es el hombre al que es muerto, resulta que no se dice Bueno, aquí tenemos las cifras incluso falseadas Antes, es decir, durante muchos años esto lo llevó el Ministerio del Interior Y teníamos una media de 40 hombres muertos, 50 mujeres muertas al año Es decir, podía ser como mucho un 60-40 Es decir, hay muchos hombres muertos a manos de sus parejas femeninas Y de repente cayó en manos del Consejo del Poder Judicial Y entonces las cifras empezaron a desaparecer Pasamos de tener 40, 50, otro año 30 y tantos, perdón, hombres muertos A tener 6, 7, 9 Bajaron de golpe Bajaron de golpe Y además, más curioso todavía que si tú coges los periódicos locales donde aparecen las muertes Porque claro, si en un pueblo pequeño resulta que la mujer mata al marido, el periódico local lo saca No sale en ningún medio Resulta que aunque pone que hay 7 muertos a manos de sus mujeres A lo mejor hay 30 noticias Claro Y luego la siguiente cosa curiosísima es que en vez de sacar cada año la información Que de hecho nosotros tenemos la información de las mujeres muertas a manos de sus maridos al día La mujer 38 que le ha matado su marido La mujer 39 Aquí hubo años que ni siquiera sacaban las cifras Durante dos años no sacaron Luego las sacaron, eran 7 y 9 Entonces la reflexión es esta En España nos estamos gastando miles de millones de euros en el tema de la violencia de género Y las cosas no mejoran, empeoran Empeoran encima, claro Y hablaremos de por qué Pero, y en cambio, sin gastarse un duro, las mujeres hemos dejado en España de matar hombres ¿Será el dinero público el culpable de todo? Claro Es que, o sea, el ocultamiento de cifras Tú te encuentras con gente que te lo niega Dice, las mujeres no matan a hombres Pero, ¿tú de verdad te crees que las mujeres no mentimos? Que las mujeres no matamos ¿En qué mundo vives? Vos sabés que en Argentina donde nació ni una menos Este movimiento de mujeres que salen a la calle y protestan por la violencia de género Que en definitiva eso no es lo que les importa Porque después uno va a las manifestaciones y lo único que ve en general son consignas de odio contra el hombre en general Generalizando y ve consignas a favor del aborto O sea, hay una instrumentalización del sufrimiento verdadero de muchas mujeres Porque que la violencia intrafamiliar en la casa, la violencia doméstica existe, obviamente que existe Y es un flagelo que hay que resolver, etc. Pero el enfoque de género lo que te hace es este tipo de cosas Te anticipa ideológicamente cuál es la causa para que vos hagas políticas públicas en función de esa causa Que no está confirmada por estudios serios Y decime vos, ¿cómo vas a resolver un problema si has anticipado ideológicamente una causa que no es tal? Si yo digo, las mujeres las matan por ser mujeres ¿Cómo se afirma, por ejemplo, en el tipo penal femicidio, feminicidio según de qué país estemos hablando? En España es igual Mujeres que las matan por el hecho de ser mujeres O sea, estamos afirmando que en la causa de ese asesinato hay un móvil de odio hacia la mujer como mujer Como quien puede decir, el nazismo asesinó a judíos por ser judíos Hoy los hombres estamos asesinando a las mujeres por ser mujeres Ese es el femicidio o feminicidio Y las políticas públicas que uno hace teniendo una falacia tal como causa No pueden funcionar Y de hecho no funcionan Por eso la violencia intrafamiliar está aumentando todos los años en Argentina A pesar de que, ¿qué se nos dijo? No, ni una menos va a visibilizar el gran problema de la violencia de género Va a hacer que la gente tome conciencia Vamos a lograr nuevas políticas públicas Más puestos públicos, oficinas públicas Los departamentos públicos Los llamados de teléfono a no sé dónde Esto y aquello Muchos puestos públicos para toda la burocracia Pero ¿qué pasa? El tema no se resuelve Empeora Entonces, ¿no será que están partiendo de una premisa falsa? No será que hay mucho dinero Y en el fondo, fondo no se quiere resolver Exactamente Es que es el asunto Porque, claro, claro Y no será también que la política vive de este tipo de conflictos Y que cuando no hay conflictos no hay política Y que cuando no hay política no hay gente cobrando por hacer política Ese también es un tema, ¿no? Claro, no, es que si uno lo analiza lo primero, efectivamente Puede que haya alguien que mate Puede que haya alguien que mate a las mujeres por el hecho de ser mujeres Yo no me imagino a ninguno que te mato porque eres mujer Yo no me imagino mal Vamos a ver Las causas, y además encima aquí Se prohíbe mencionar las causas en los medios públicos Es decir, si el hombre es esquizofrénico no lo tienen que decir Si bebía tampoco Si la relación era normal y de repente ha pasado algo Y nadie había visto una violencia ¿Está prohibido decir las causas? Sí Hay decálogos en los medios públicos Lo explico en el libro Sí Hay una serie de decálogos que firman Y que luego está asociado con el dinero público que reciben en campañas públicas En el que la violencia general la tienen que tratar de determinada manera Y entre otras cosas es no analizar las causas Claro, si no se analizan las causas yo lo cuento Tú quieres resolver el tema de los accidentes en carretera ¿Verdad las causas? Pues es porque la gente no se pone en cinturón Porque las carreteras están mal Porque beben Las campañas contra la bebida Arreglar las carreteras Etcétera, etcétera Ahora, si tú decides que la gente se choca porque son tontos Claro, claro Claro, pues jamás resolverás nada Seguirán habiendo los mismos accidentes Peor, que se chocan porque hay una guerra entre los modelos de autos Los que usan Ford odian a los que usan Fiat Entonces van a chocarlo Entonces tenemos que hacer las marchas de New Fiat menos, ¿no? Claro, sí, es así, claro, claro Y luego además hay otra cosa Y es que pese a todo Hay lo que se llama un índice de inevitabilidad Es decir, una tasa de inevitabilidad Tú no puedes tener accidentes cero Aunque lo hagas muy bien ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber uno Que aunque le dices que no beba, bebe Aunque le dices que, bueno Uno que se duerme por el camino Uno que tiene un accidente Perdón, que tiene un infarto Al final siempre va a haber un índice mínimo Y aquí en España La muerte de mujeres está relativamente Es tan baja Que es una de las más bajas de Europa Y de las más bajas del mundo Sí Que está muy cerca posiblemente del índice de inevitabilidad Y probablemente tuviéramos menos Si no se hiciera lo que se está haciendo aquí en España Que es lo mismo que en los suicidios se oculta Para que no haya efecto imitatorio Siempre se ha dicho Si se habla de ahí Tenemos muchos suicidios Claro, claro Y no se dice nada Aquí es Y por la mañana la señora que han matado Por la tarde la señora que han matado Por la noche la señora que han matado Al día siguiente Estamos condenándolo Y el minuto de silencio Y la señora que han matado Se ha demostrado Que en las 24, 48 horas siguientes A un asesinato de estos Se producen uno o dos más Hay efecto imitatorio Y ya hay trabajos Y yo menciono uno Uno de ellos Pero ya han salido más Incluso el propio Ministerio del Interior Lo reconoció Entonces ¿Qué está pasando? ¿Por qué seguimos aireando? La impresión de que quieren que siga habiendo muertes O por lo menos yo soy real Yo que quiero que no mueran más mujeres Lo primero que haría sería desde luego Efecto imitatorio Fuera información ¿Qué pasa? Que estamos trabajando con la alarma social ¿Para qué? Para justificar fondos Que aquí en España ahora Se ha firmado un pacto Que se van a dar mil millones de euros Contra la violencia de género A parte de los millones y millones Que se dan De forma digamos Indirecta Para resolver nada ¿Por qué? Por lo que tú dices Porque no quieren O no buscan O no saben O no quieren buscar las causas Lo del efecto imitatorio Es muy interesante Y el tema Si yo estuviese al frente De este tipo de políticas públicas Lo que diría es Por favor Hagamos Hagamos estudios serios Que crucen muchas variables Para poder explicar esto Podremos Por ejemplo Se me ocurre ahora una La drogadicción Esto es ¿Cómo afectan El consumo de drogas En los casos Donde tenemos Hombres matando O golpeando a mujeres? Metamos el tema del alcohol La variable del alcohol Metamos ciertas patologías Psiquiátricas Metamos cuestiones Que hagan a la dinámica Intrafamiliar O sea Hay muchas variables Que se dejan todas de fuera Todas fuera Metamos en el caso de España Que durante muchos años Un tercio De las muertes Que nosotros estamos En una media de 60 Que es una media Por 60 muertes al año Es un 2 por millón Es una cosa muy pequeña Bueno Pues Un tercio Eran entre personas inmigrantes Ajá Claro Y vienen pautas Y entonces Yo me acuerdo En el último El último congreso Del observatorio Contra la violencia de género La presidenta Muy orgullosa Ella decía Y por mucho que dicen Que el tema de inmigración Está relacionado Y que hay Y que hay muchos casos Porcentualmente En inmigración Este año Solo han sido El 20% Normalmente suelen ser Un tercio O sea Sí O sea Un 33% Son personas inmigrantes Entonces Uno coge y dice Bueno Si un 33% Es en personas inmigrantes Y aquí en España La inmigración Sobre 45 millones Son 5 millones Sí El índice Es altísimo No hay correlación Es decir Claro Efectivamente Uno coge Hace las Ajusta Estadísticamente Exactamente Aplica El teorema adecuado Y se da cuenta De que claro Resulta que Hay una incidencia 5 veces mayor Claro Con lo cual Lo normal sería Por ejemplo Intentar hacer campañas Centradas en la población Inmigrante Claro Eso no es criminalizar Eso es intentar resolver El problema Claro Y no porque En el fondo El tema Ni el feminismo Es una lucha Por la mujer Hoy en día Ni los lobbies LGTB Luchan verdaderamente Por los homosexuales Hoy en día Luchan por causas Políticas Por puestos De privilegio Por el dinero Que dinamiza Sus ONGs Por el estatus Mediático Que se les da Por la notoriedad Política Que generan Es decir Hay muchos intereses Y en el último Uno ve como La bandera de la mujer O la bandera De los homosexuales Es instrumentalizada O sea Digamos Esto es para los idiotas útiles Lenín tenía Este gran concepto Del idiota útil Para referenciar A todo aquel Que en el occidente Era funcional Sin quererlo quizás A las ideas De la Rusia soviética Bueno Acá estamos llenos De tontos útiles Lamentablemente Sí Lamentablemente Sí Es que Y sobre todo A mí me hace gracia A todos los chavalillos Estos escrachadores Que la única libertad Que les dan No se dan cuenta Que es la libertad sexual Y la única diversidad La diversidad de género Eso es una cosa Paupérrima Paupérrima Son una pena Son los lugares más represivos Que hay No hay nada más que un debate Más que una ideología Y más que Más que Una Es decir La prepotencia De una ideología Y no hay más O sea que Universidad No tiene nada Solamente el nombre Porque universidad Siempre Y se discutan Se debatan Y luego uno Libremente puede adherir O no adherir a una Pero cuando a vos te dicen Lo que tenés que pensar Es esto Deja de ser una universidad Se convierte en una especie De Campo de concentración De adoctrinamiento ¿No? Porque es casi Un campo de concentración Uno No puede sacar los pies del plato Bajo la pena de que De ser un estudiante perpetuo Te vas a quedar ahí de por vida Claro Yo conozco estudiantes Efectivamente Que dicen Es que nos están metiendo Un Es decir Unas tallas de género O no puedo decir esto O no puedo hacer esto Porque sé Que me estoy jugando La carrera Me estoy jugando la carrera Y entonces Pues tengo que tragar Pasar desapercibido Incluso en algunos casos Poner cosas que van Contra Contra mi propia manera de pensar De hecho Aquí tuvimos una asignatura Que yo me metí en la guerra Contra Contra la famosa educación Para la ciudadanía Porque entre otras cosas Metí ideología de género En las aulas Sí Y entonces claro Mis hijos fueron objetores Y mi hijo El primer día De uno de los años Que fue objetor Uno de mis hijos Me contó Que eso Que se montó una trifulca allí Porque claro Bueno A la profesora Hubo algunos Que le empezaron a decir Y uno hizo la pregunta clave Que consiste en En esta asignatura Para aprobar Que tengo que poner Lo que yo pienso O lo que pone en el libro Claro O sea Es que la pregunta Es determinante Y entonces te encuentras Con que En una universidad Resulta que tú tienes No que poner lo que pone en el libro En el caso de cosas de ciencias Sino Es decir Pasar por determinados Aros ideológicos Y no puedes decir Lo que piensas O te estás jugando La nota y la carrera O sea Es que es tremendo O sea Como estamos perdiendo libertad A pasos agigantados Y vos has mencionado Nos han roto O nos han robado De todas las libertades Y nos han dejado una Que es la libertad sexual Yo Dudo incluso De que tengamos hoy La libertad sexual Hoy por ejemplo Un homosexual Que por la razón Que fuere Quiere ir a un psicólogo Que lo ayude En su homosexualidad Porque Él quiere ser heterosexual Por ejemplo Yo conozco muchos casos Obviamente que no puedo contar Quienes son Ni quienes los tratan Porque estas personas Pueden perder sus matrículas Vos fíjate ahí Que se perdió La libertad Científica Y del ejercicio De la profesión Pero además Que se vulnera La libertad sexual Del paciente Porque ese paciente Por ejemplo En muchos de los casos Que yo conozco Se sienten incómodos Con la homosexualidad Porque quieren tener hijos suyos No hijos adoptivos No quieren tener una familia Una familia como la que Lo trajo al mundo A él mismo Es decir Él poder tener la experiencia De ser padre Y sabe que como homosexual Biológicamente No lo va a poder ser Entonces Ese tipo de tormentos Por ejemplo Lo llevan a muchos homosexuales Solamente que no se conocen Porque lo hacen escondidas ¿Por qué lo hacen escondidas? Porque los médicos Los psicólogos Que tratan estas cuestiones Se esconden Porque saben que después Pueden perder la matrícula Ojo, ojo Perder la matrícula Aquí en España Tenemos multas De hasta 60.000 euros Ah, bueno Yo vengo De el ultraconservadurismo Latinoamericano Donde solamente Uno puede perder La matrícula Y su consultorio Acá tienen multas Ya, bueno Porque son unas multas Tremendas Estamos hablando De un dinero Que si a alguien Le ponen esa multa Te funden Lo funden Efectivamente Entonces Entonces Estamos en un mundo Donde uno puede escoger Entre 120 géneros Y a eso le han llamado Libertad sexual Pero si un homosexual O quien sea Tiene el deseo De vivir una vida Heterosexual Para poder tener Una familia O por lo que sea Por lo que le dé la gana Por lo que le dé la gana No lo puede hacer No lo puede hacer O lo tiene que hacer Escondida O sea que Incluso la libertad sexual Está completamente reducida Es tremendo Es tremendo Y otra Perdón Eso es tremendo Y otra Es tremendo Lo tout